...algo de los dioses. Gracias. Parece que estamos dentro del siguiente anillo. Necesito salud. Odin, confío en ti. Campeón eliminado. Campeón eliminado. Curándome, dame un segundo. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Loados sean los dioses. ¡No! 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 Marcando los alrededores. Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 1 Aquí hay un escudo corporal Nivel 1 Aquí hay una caja de tesoros Un regalo de los dioses Aquí hay una mira Es una mira bien Scaneando el área Aquí hay un escudo de emergencia Aquí hay un escudo de emergencia Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Gracias Aquí hay un escudo corporal Nivel 1 ¿No hay de qué? Aquí hay un escudo corporal Nivel 1 Gracias Investigamos por aquí Yo digo que vayamos por aquí Aquí hay un casco Nivel 1 Marcando los alrededores Nivel 1 Salga Alguien ha estado ahí Recibido Enemigo avistado Olvídalo Recibido Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Atención Está llenando Atentos Empieza la tormenta Escaneando el área Amenaza avistada Vale Termita lanzada Recargando Recargando Contra el enemigo Derribé a un enemigo Granada de fragmentación lanzada Recargando 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 Ha pasado gente por ahí Contacto con objetivo Recargando Recargando Corp Recargando Odee Odee Recargando Enemigo 30 segundos, el anillo está cerca. Recargando mis espaldas. 10 segundos, el anillo está cerca. 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 Recargando mis espaldas. Los resultados han llegado. Recompa as Targetin, el anillo está cerca. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video